Radio Santo Tomás, la mejor estación por internet de tu comunidad, la que si te escucha y siempre te complace, cada día mejorando para mantenerte informado y alegrando el día con buenas melodías. Radio Santo Cuando más te quería, me negaste a tu amor, yo que tanto soñaba, ser felices los dos, mira mi corazón, mira mi corazón, sube Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra, poco a poco lugar Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva ¿Por qué me dejaste que te amara? Puta la condeta sal together Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Gracias.